mi vida ay querés que lo apague Víctor si pues yo soy un desastre no lo voy a silenciar no sé quién está llamando a Víctor pero le avisamos que está en el programa de Mirta Tendrán ¿quién lo llama? si gente pero no lo logro soy un desastre Víctor estás hermoso algún amigo o amiga bueno bueno nos mandamos un saludo hace años que nos saludamos al Colorado es verdad pero te quiero decir algo Mirta al respecto del Puerta de Hierro que tiene que ver con José con tu hermano él tuvo un gesto conmigo tan extraordinario yo había presentado la película para el Festival de Mar del Plata entonces él vio la película y me llamó entonces él me dice ¿sabes señor Laplace? que yo no concuerdo con esas ideas pero le quiero decir algo la película es una película que está muy bien y yo esa película la voy a poner en el Festival de Mar del Plata señor ya no no yo te puedo decir la emoción que me dio porque fue un gesto de esos gestos que tienen que ver con romper con la grieta él no tenía ninguna obligación conmigo y la película fue y anduvo muy bien y te lo quería decir porque ese era José ese era José bravo le agradezco mucho eso es que nos damos por José lindo José era un hombre tan querido estamos hablando tan querido todo un señor además muchas gracias por el recuerdo muy respetado y querido y por cerrar la grieta sí señor no porque es extraordinario lo que hace él muy bien Julieta muy bien y lo que hace él es extraordinario él es un gestor de basta de grieta claro gracias en el año 2013 sí y van a hacer un homenaje el fin de semana que viene se inaugura el Festival de Cine yo no puedo no puedo porque es el sábado a la noche y grabo me sugirieron que grabara pero a mí me salen pésimos los grabados sí no sé como que me intimida ¿te gusta más? ¿sabes qué? pienso que si me equivoco podemos retomar podemos empezar entonces no sirvo para eso me gusta la televisión en vivo y le van a hacer un homenaje y le van a dar el premio Martínez Suárez José sé que van a ir mi sobrina María Fernanda Martínez Suárez y una de las hijas de ellas también así que bueno hombre tan sabio en el cine además era gracias gracias gracias